Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Estamos en el espacio de expansión en ADN 40. Yo soy Jesús Hernández, editor general de Industrias de Grupo Expansión y esta tarde tenemos como invitado muy especial al secretario Javier Jiménez Espriu, que está a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y evidentemente uno de los hombres que está a cargo de buena parte de la construcción de infraestructura, de los temas de telecomunicaciones y de los temas de logística para la competitividad del país. Secretario, gracias por acompañarnos y gracias por el tiempo. Gracias por la entrevista, muy amable. Señor secretario, hace unos días acabamos de tener la presentación del Plan Nacional de Desarrollo con unos alineamientos muy claros de hacia dónde se quiere llevar la política en este país, en este sexenio. ¿Cómo podemos leer esto? Estamos hablando de una mayor cooperación con las empresas, estamos hablando de quizás recuperar algunas de las concesiones, estamos hablando de un mayor juego del Estado en la participación del financiamiento de la procuración de la infraestructura. Cuando se habla de la participación del Estado en relación con la infraestructura no quiere decir de ninguna manera que estemos diciendo que el Estado va a hacer toda la infraestructura, no sería posible. Los requerimientos que tenemos de infraestructura son enormes, los recursos del Estado son limitados. A lo que se refiere el Plan Nacional de Desarrollo y lo que ha manifestado en muy diversas ocasiones el Presidente de la República es que las políticas correspondientes al desarrollo de la infraestructura son políticas del Estado y es el Estado el que define las políticas hacia dónde debemos ir. Y esto no necesariamente, estamos hablando del Estado, no nada más del gobierno. El gobierno, como elemento fundamental de la decisión de las políticas, incorpora, obviamente, a la población en su conjunto en un proceso nuevo, que es el de la participación democrática, en donde todo el mundo debe participar, como lo ha hecho justamente para la definición del Plan Nacional de Desarrollo. Desarrollamos muchos foros para llegar al Plan de Desarrollo y en donde incorporamos los puntos de vista de los gobiernos estatales, de los municipios, pero también de las empresas, de las organizaciones sociales del país, de los ciudadanos que han querido participar. Sí hay una definición, hay una decisión del gobierno de incrementar el esfuerzo en infraestructura como elemento fundamental del desarrollo nacional en todos los órdenes y enfocada, en este caso, al desarrollo regional y al ordenamiento territorial. Estamos planteando la infraestructura no de conectar un punto con otro, sino en qué hacemos con la infraestructura para desarrollar una región. De manera sistémica. De manera sistémica e integral. O sea, una parte del desarrollo es la infraestructura, pero debe estar desde un inicio vinculada con el resto de los apoyos de toda naturaleza. Es por ello que hay programas específicos regionales y una decisión de trabajar fuerte, de trabajar con una absoluta y total honestidad. Esto es un tema muy importante cuando estamos hablando de obras, porque las obras han sido un elemento de vinculación muy seria con los temas de la corrupción. Tenemos que descartar eso de naturaleza, de origen. Es un elemento sustantivo del programa que tenemos. Pero también invertir en infraestructura estimulando la participación de la iniciativa privada y de la sociedad en su conjunto. Justamente aquí me gustaría tomar esta parte porque podríamos, a partir de este momento, hablar de que ya van a ser licitaciones y una mayor participación y oportunidad para que el empresario pueda participar en las obras públicas. Hemos partido de algún punto en el cual no coincido enteramente. Nosotros estamos desarrollando, por ejemplo, todo el plan de conservación de infraestructura carretera y todo el plan de ampliación de carreteras, el plan de modernización de carreteras. Quiero decirle que llevamos en este momento, por invitación, a tres o más, de acuerdo con lo que establece la ley, más de mil invitaciones para la conservación rutinaria. Pero en todos los demás casos, todos han sido licitados. Tenemos 1.700 licitaciones en la Secretaría de Comunicaciones. Nosotros en la Secretaría no hemos asignado en forma directa ni un contrato, ni uno. Todo ha sido licitado por invitación a más de tres empresas. Y en este último caso han sido fundamentalmente empresas regionales. Cuando estamos hablando de la conservación de las carreteras de Sonora, ha sido fundamentalmente a empresas regionales. Ni habrá una sola asignación directa que no esté plenamente justificada por las causas que la propia ley define como tal. Estamos invitando a las zonas que estamos haciendo las licitaciones que participen desde la presentación de la convocatoria hasta el fallo a las cámaras industriales, a las cámaras de la construcción, a la universidad local, al colegio de ingenieros correspondiente, para que sean testigos de todas las aperturas y fallos. Como testigos sociales, digamos. Como testigos sociales. Y como parte de la sociedad civil. Así es. Y esa va a ser la tónica en todo el centro. Evidentemente, muchos de los planes de desarrollo de infraestructura vienen desde la época de transición. ¿Cuál es la estrategia que están pensando para financiar efectivamente estos proyectos, estos grandes proyectos que se ha planteado esta administración? Podría decirle, por ejemplo, que en el caso de la conservación de caminos, que es una cosa muy, muy importante, es prioridad número uno porque hay que mantener la infraestructura que ya se tiene, que es un capitán invertido. Bueno, hemos tenido una asignación de la Secretaría de Hacienda muy importante. Pero sí, nuestro plan es estimular la participación privada, con objeto de que por cada peso que invierte el gobierno, pues la institución privada meta unos 20 pesos o 25. Como fue el caso cuando el presidente fue jefe de gobierno, cuando hizo todo el desarrollo del centro histórico, que eso fue lo que logró. Y esa es nuestra intención, ver cuáles son las obras en donde puede haber interés de la iniciativa privada para que haya un rendimiento razonable a la inversión y estimular la participación privada. Estamos hablando de licitaciones tanto nacionales como internacionales. Sí, y estamos hablando también de mecanismos de concesionamiento. Usted mencionó al principio de que sí va a haber un retiro de las concesiones. No, no va a haber ningún retiro de las concesiones. Estamos revisando los mecanismos de concesionamiento para buscar solucionar aquellos asuntos que hemos considerado que están mal o que pueden mejorarse para ser más positivos, con objeto de que haya una equidad entre lo que requiere tener un inversionista, un concesionario que debe invertir con cierto grado de riesgo y que debe tener una retribución razonable, pero que también haya un beneficio para el Estado. Sin duda, un gran elemento simbólico de este gobierno ha sido la decisión de cesar de la construcción del aeropuerto de Texcoco y optar por Santa Lucía. El aeropuerto está planteado en este diseño en dos fases. En la primera se va a tener una pista militar, que cuando ya se tiene una pista militar, ya va a haber una pista civil y una terminal. Y en este caso sí está previsto que terminaremos a finales de 2021 en la primera fase de ese aeropuerto. Ahora, este va a funcionar con el aeropuerto Benito Juárez, que va a tener una remodelación, que va a tener una ampliación en cuanto a sus capacidades, y con el aeropuerto internacional de Turluca, en donde vamos a revivir ese aeropuerto, que hace no muchos años ya manejaba 4 o 5 millones de pasajeros y hoy está manejando 600 mil. Entonces, este aeropuerto vino para menos, lo vamos a resucitar, valga el término, incorporarlo y tener un sistema aeroportuario. El aeropuerto que se construirá en Santa Lucía será uno de tres aeropuertos que van a funcionar simultáneamente. En algún momento mencionó que no se había comprobado ningún caso de corrupción dentro del proceso que se había llevado en el aeropuerto. ¿Quién mencionó eso? Se mencionó en alguna de las conferencias de la mañana del presidente y me parece que en alguna entrevista se dio. No, 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 no. Qué bueno que lo dice porque no estamos aclarando. No. Sucedió que fui citado a comparecer al Senado de la República y en el Senado de la República me cuestionaron el tema de la cancelación del aeropuerto. Y ahí expliqué cuáles fueron las causas y los orígenes. Misma cosa que hice con todo detalle el viernes pasado después de una de las conferencias del señor presidente en la mañana. Y detallé todo lo que se había hecho y cuáles fueron las situaciones que encontramos. Y que son razones, decía yo, cada una de ellas suficientes para no haber permitido la construcción de ese aeropuerto. Ahora ya sumadas todas, pues bueno, dan una consecuencia mayor. Y ahí señalé problemas de carácter ecológico, problemas de carácter hidrológico, problemas de carácter mecánico, pero también problemas financieros, que no estaba en el financiamiento adecuado, que no era correcto el financiamiento, que no era suficiente en el financiamiento, que se había actuado en forma ligera, que se había ocultado información muy importante que hubiese cambiado las cosas, porque se sabía que el aeropuerto no iba a estar antes de 2024 y nunca se dijo, porque se sabía que iba a costar más de 16 mil millones de dólares y nunca se dijo. En fin, yo nunca dije que no hubo corrupción, o que no había corrupción. Yo no lo puedo juzgar. Yo dije que no se... O sea, que la causa no fuese. Si fuese por eso, con debido al respeto de muchas cosas, tendríamos que parar muchas obras, o casi todas. Yo lo que dije, vamos a hacer auditorías técnicas. Y esas auditorías técnicas nos llaman a la conclusión de que tenemos que cancelar el aeropuerto. Era un aeropuerto que iba a provocar una aglomeración, un conglomerado de otros 3 o 4 millones de gentes. ¿Qué hacemos aquí con los 3 o 4 millones de gentes junto al aeropuerto? Esa era una de las causas. Entonces, yo dije eso. Y al día siguiente, le preguntaron al señor presidente, dicen que en el aeropuerto no hubo corrupción. Dijo, sí hubo corrupción. Viernes pasado, en la conferencia, yo señalé todos los asuntos. Y todos los asuntos que son presumiblemente asuntos irregulares desde el punto de vista de los recursos, lo estamos turnando a las instancias correspondientes. Entonces, no soy yo quien va a juzgar si hubo o no hubo corrupción. Encuentro una irregularidad y la turno a la Secretaría de la Función Pública. ¿Qué va a pasar con el aeropuerto de Texcoco, con 70% de avance en la pista 2, con 69% de avance también en la hidroeléctrica? ¿Qué es lo que va a pasar? El aeropuerto llevaba un avance del 20%, del 21% en los números de mayor precisión. ¿Qué va a pasar? Bueno, ese 21%, muchas cosas están enterradas. Fueron fundamentalmente cimientos. Se hizo la plataforma donde iba a estar la terminal, se hizo la competición donde iban a estar las pistas. Eso ahí está. De la plataforma no hay nada que hacer, no se pueden ni destruir ni construir. Eso ya quedó ahí. Y ahí hay una inversión de 58 mil millones de pesos que no tienen forma de recuperarse. Tenemos en el aeropuerto 150 mil toneladas de acero, por ejemplo, que eso lo vamos a ocupar en el otro aeropuerto, lo vamos a ocupar en otras obras. Eso se recuperará. Pero, de todas maneras, a los contratistas tenemos que pagarles lo que ellos erogaron y ya no pueden recuperar. Y esto, habíamos dicho en un principio que podrían ser hasta unos 40 mil millones de pesos, y hablábamos de 100 mil, va a ser menos. Y lo demás, ahí se va a quedar, en la plataforma ahí se va a quedar, y está llevándose a cabo un proyecto que en su fase conceptual y en su primera ciudad es una belleza de proyecto, que es un parque ecológico que va a ser un extraordinario pulmón para la Ciudad de México. No nada más del polígono del aeropuerto, sino de toda la zona aledaña. Entonces, eso va a ser una zona ecológica, un paseo muy agradable, un sitio hermoso que va a ser un extraordinario pulmón de la Ciudad de México. Muy bien, le agradecemos mucho el tiempo para esta entrevista, y amigos, los invitamos a seguir Expansión MX y a seguir este espacio de expansión en ADN 40. Muchas gracias por su compañía.